Hola a todos, yo soy Esther y esta semana tendremos al fin la convención para los fanáticos de Star Wars. También habrá una proyección de una película súper icónica de los noventas y además ya por fin es el Festival Ceremonia con el regreso de Titán. Así que les decimos de aquí a dónde. La fuerza continúa y regresa a la ciudad con esta exposición para coleccionistas. La convención de Star Wars promete traer a personajes y guionistas para que te tomes la foto con ellos y con el Bebocho. Habrá réplicas a escala real como las del TIE Fighter y Batallas de Sable de Luz. Y ya han pasado casi 20 años desde que pudimos ver esta película en la Cineteca. Y para celebrar Trainspotting, Cinemex proyectará desde hoy y hasta el 7 de abril este emblemático filme que es Bandera de la Generación X y que fue dirigida por nuestro querido Danny Boyle. Y si alguna vez has soñado con volar, Eddie de Eagle te dirá cómo. Esta inspiradora historia te hará ver cómo no hay límites en la vida y además de todo actúa nada más y nada menos que Hugh Jackman. Y por fin este sábado tendremos una edición más del Festival Ceremonia. Ya esperamos la presentación de Disclosure y viajaremos hasta el Estado de México para atestiguar el regreso de Titán, el trío de mexicanos conformado por Emilio Acevedo, Jay de la Cueva y Julián Lede, nuestro adorado Silveri. Y por fin pude visitar uno de los mejores restaurantes de Latinoamérica e incluso del país. Nico se encuentra en un lugar escondido de clavería y está a cargo del chef Gerardo Vázquez Lugo. Prueben la sopa de queso de cabra que es una delicia y la pechuga de guajolote en clemole o las enmoladas de pato que son un verdadero manjar. Así que ya saben hay convención para los fanáticos de Star Wars, también vayan de verdad a darse una vuelta a Nikos y por fin tenemos el Festival Ceremonia. Yo soy Esther González y ahora sí ya saben de aquí a hoy.